la confianza confianza en ti desde el primer momento partimos de la base que aquí no se externaliza nada todo lo hacemos nosotros en una empresa con una estructura como la nuestra se aprende mucho y rápido por eso eres parte de cada proyecto desde el principio hasta que ve la luz yo llevo aquí más de 20 años y de repente todo ha cambiado a mejor poder gestionar un buen equipo humano desde la cercanía es un reto gratificante todos los días aprendes algo nuevo ya que nos involucramos al 100% en los procesos productivos de los clientes cada cliente viene con un nuevo desafío y nuestro trabajo es buscar una solución a sus necesidades si buscas un reto la verdad es que esto es tu sitio no 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 Gracias por ver el video.